Es la pasión, es la ilusión, este verano el fútbol está en tu corazón. 9-90, Fernández, gol de Independiente Fernández. Leandro, el número 11, abrió el pie derecho, conectó la pelota contra el palo zurdo de un muso que prefirió el otro palo y vio con la mirilla del ojo cómo ingresaba la pelota letal. La pelota endemoniada para el diablo. El primero 9 minutos, Independiente de penal, pasa al frente, la Solán y el viento rojo en el mar. Independiente 1, Racing 0. Fernández primero tuvo un intercambio de palabras con Benítez que quería también patear el penal. No hubo más que eso, es decir, dejame a mí. Fue firme y confirmó que la fe que se tenía valió para este 1-0. A la izquierda de Muso que fue al otro lado en la primera del rojo, gana 1-0. Décimo cuarto gol de Leandro Fernández con la camiseta del rojo para quien también es el goleador de Independiente en el campeonato de la Superliga donde tiene 4. Es la pasión, es la ilusión, este verano el fútbol está en tu corazón. La tiene Gigliotti, la tocaron por la izquierda para Mesa, ahí va Maxi Mesa, centro para el Puma. Gol, 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 Fernández, gol, independiente, el Puma no, Fernández y Leandro Fernández de Tomás y Hacelo con la mesa servida. Fue el 8, Maxi Mesa para tirar el centro, estaba el mantel, estaban los platos y el cuchillo y tenedor lo tenía Fernández para pegarle contra el palo, para pegarle contra el palo zurdo de un arquero y cruzar la pelota hacia el otro palo independiente. Se pone 2 arriba en la feliz carcajada de Holand. El campeón de la sudamericana toma de su flamante copa ante Racing. El rojo 2, Racing 0. Una de las claves en el fútbol es saber defender en ataque. Racing volcado en ataque, defendió muy mal, descompensado. Partió el toque hacia Leandro Fernández que está jugando detrás del número 9 de Gigliotti. La abrió a la izquierda para la mesa, llegó al fondo el ex jugador de gimnasia. Centro entre el punto del penal y el área chica. No llega Gigliotti pero Leandro que la había empezado la termina independiente. Es letal. Cuando la tiene la provecha, gana 2 a 0. Es el trigésimo cuarto partido de Leandro Fernández vistiendo la camiseta de Independiente y ya suma su décimo quinto gol. Es la pasión, es la ilusión, este verano el fútbol está en tu corazón. Barra sin centro al área. Gol. 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 Lo hace Lautaro. Lautaro Martínez se complicó Independiente en salida. Regalaron la acción de juego. Independiente no supo cómo salir. Franco regaló la acción. Lisandro sacó el centro. Lautaro de media vuelta. El arquero la alcanzó a tocar y con suspenso lentamente se fue clavando contra el palo izquierdo de Campania que la veía con la mirada. Que penetraba la pelota en el área. No pudo evitarlo. Independiente 2. Racing 1. Lautaro Martínez a la hora del gol en la 9.90. Los errores se pagan caro cuando la jugada termina en gol. Los cero errores de Franco cerrando mal, tocando de manera suave la pelota y hacia el medio. Licha la terminó aprovechando. Tiró un centro que Lautaro Martínez transformó en gol. Gran partido en Mar del Plata. Hay encuentro y del bueno. Es la pasión, es la ilusión, este verano el fútbol está en tu corazón. Viene la bola para Licha López. La tiene Licha, se pone de diestro, la juega al medio. Licha López, de vuelta la va a buscar contra el área. La combinaba Licha, se equivocó el punto de Independiente. Gol, 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 Lautaro, Gol, Racing. Lautaro Martínez postergó la Navidad Independiente. Un regalo de Navidad para Racing. La tiraron hacia atrás. Miró el fondo de Independiente y Lautaro. Lautaro Martínez, el hombre gol de la noche para Racing de media vuelta. Rastrero el remate contra el palo zurdo de Campania. La nueva academia del Chacho abre la colonia del verano. Dos para Independiente, dos para Racing. Hay penales y un clásico acalambrante en la 9.90.